Un espacio para la ciencia Estamos convencidos de que el sistema de techo verde nos ayuda en muchos variantes a toda la comunidad, a todos los que vivimos en un contexto. Primero porque al estar ligados a la biofilia, al gusto por la vida, por las plantas, pues nos equilibra también tanto emocionalmente, psicológicamente, como nos prepara toda la cuestión de protección de nuestro mismo cuerpo a reaccionar contra el ambiente, los efectos que nos da el ambiente. Hoy, con tantas presiones que tenemos por la pandemia, etc., pues el verde nos da vida, nos da ánimos para vivir y demás. Entonces, es muy importante avanzar más, trabajar más en esto para desarrollarlo. Tenemos un desarrollo hasta un nivel en que funciona, pero obviamente siempre va a haber necesidad de mejorar, de ampliar los beneficios. Y tenemos la posibilidad de mejorarlo, de crecerlo cada día y que los beneficios que nos plantea de protección, de ahorro energético, de adaptación al medio, etc., y muchas más de reducción de la velocidad del escurrimiento del agua para reducir las inundaciones, las islas de calor y tantos más efectos positivos que tienen tener estos techos, nos garantiza que es conveniente dar seguimiento a estos trabajos, tener siempre la posibilidad de dar un producto que sea práctico, que sea factible, que sea viable económicamente y lo mejor de todo es que se masifique y que no quede solamente en un sector de la población o en un tipo de arquitectura de muy alto nivel económico, sino que se masifique para que todos gocemos de los beneficios. Gracias.